Bueno gente, yo soy LohotaParré y nos vemos aquí en Fortnite Como siempre vamos a subir la tienda de hoy 8 de abril del 2022, si ven que no subí la tienda exacta Es porque uno ya la había subido Entre comillas, pero tenía copyright de baile Y bueno, no sabía Y dos es que estaba jugando un torneo, pero bueno, lo terminé ahora Y bueno, voy a subir la tienda, así que salió de un buen Ritmo Pues bailemos, no le puedo poner la música, pero bueno Por eso mismo, porque tiene copyright, pero si quieres Pues en este mismo video, en la descripción Les voy a dejar un enlace De un video cortito de la música Para que, bueno, pues puedan escucharla si es que ustedes quieren O si no, pues bueno, pueden escucharla por otro lado Pero bueno, así es, el baile tiene una musiquita Bastante raya, ya la escuché, pero estamos en un video cool Después tirador de suspensión Ha vuelto a la tienda, 1200 pavitos Por si la quiere comprar, después amenaza triple 1200 pavos con el arco de básquetbol 800, tiempo de suspensión 1200 Y pivot, 500 pavos, también ha vuelto Y después, ¿qué más? También la cristal ha vuelto Creadad, ingenio y visión, de parada aquí, 800 pavos Bronto, ha vuelto, 1200 pavos con su mochilita Tepet, hipetorodástico 1200 pavos, también ha vuelto Tepet, mordelón, 1200 pavos Y después, brujas osferas Que bueno, reactiva la mochila con el pico A las eliminaciones, tiene dos estilos Como el normal del demonio Y bueno, la mochila no tiene estilo 1200 pavos con su pico Que ya lo voy a dejar reactivo 800 pavos Y después, ¿qué más? El diario Esta es la delta, debería que haberse ido hoy Pero creo que se va a ir mañana 9 de abril Que para ustedes sería el 10 Y si no se va el 9 Pues sería el 10 para nosotros Y ustedes para los Para que sepan Después, especialista en reconocimiento 1200 pavos Especialista en supervivencia 1200 pavos Estravagante 500 pavos Después, soy feliz 500 pavos Seizou 500 pavos Copyright Y después, Shuf 500 Bueno, yo de 500 pavos 800 pavos La jugadora de destelar O estrella Ha vuelto No me cuento cuesta el lote 2500 pavos Porque ahí tenía una Y bueno, les voy a enseñar más uno por encimita Que podés cambiarle los colores La tachavienda Que podés cambiarle Y también le podés cambiar el número por aquí Ponerle el corto que quiera Y todo eso Pero bueno Después, se está en toda esta skin Después, están sus conjuntos Hambre del Gol 500 pavos El pico Ha vuelto Después, Bubucela 800 pavos Hambre del Gol 500 Esa es la delta Domina la pelota 500 pavos Tarjeta roja 200 Y qué más Bueno, la historia del ánimo Como ya yo no pude subir la tienda Pues bueno Pues más o menos Se lo puede poner por encimito Tiene icono estandarte Así que te compra el lote Tiene el graffiti Tiene, bueno El clan del cuervo Y qué más Bueno, tiene esas cositas Después está Esio Adductores Que bueno Aquí como de frases Increíble Normal Que bueno Pues su gesto Puede hacer que Tenga sus picos Que se transforme a sus picos Tiene otro estilo Normal Y en sí escape Igual que la mujer Que tiene normal Y con la capucha Que no tratando la capucha Que diga Y después Escudo de Evo También está aquí Por si se lo quieren comprar Con su mochila Después escudo tradicional De los miembros del clan del cuerpo Parte de su skin Como ella Es su hija De su propio destino Sería Evo Hija de Varian Después Hija de la mano del clan del cuerpo Que tiene otro estilo Forjada a mano Especialista para Las amantes De los lobos Después el gesto Hasta que del asesino Detén a los templos Cueste lo que cueste Después fura de Evo Esa sería la pantalla de carga Siempre se buguea Pero bueno Pum En claro del cuerpo Después el clan del cuerpo Después esto que se olvidó Dark card Lamanante de lobos Sarpa hacia arriba Está muy cool Porque cuando uno mueve En la delta Se nota el agüita O sea Cuando lo dejas mover Pero ya no se nota Eso está cool Grito de la guerra Vikingos Que empiece el saqueo Después vamos a ver Cuánto cuesta en realidad El lote Quiero saber Cuesta 2800 Porque no está tan caro Porque te está incluido Las dos skins La equipa por separar Cuesta 2800 Ambas Y después la delta 800 pavos Y sigue esto de la tienda Gente El día miércoles Y jueves No pude subir la tienda Esos días Ya que a mí se me fue la luz Y tú me mostré Cuatro días En mi país Pueblo Sino que en todo el país Completo se fue la luz Por algo Así que Pues nada Aquí estoy tratando De estar de vuelta No he subido video Del sorteo Pero pronto lo haré Trataré de mañana Ya subirlo Para que estén pendientes Y eso y nada Pues hoy voy a subir Este video Puede ser que a rato Sube un video Con información Del día de hoy Y después más mañana Puedo subir que suba un regalo Y después suba el video Para el del sorteo Así que nada Pues para que sepan Esta ciudad tiene Nueva tienda de hoy Yo le pongo como una calificación Como 6.1 Más o menos de la tienda Más o menos así De mi calificación Ya que le doy calificación A la tienda Así que díganme ustedes Que calificación Te doy a la tienda Así que nada gente Gracias por todo Y nada pues Bye bye Más o menos de la tienda X Más o menos de la tienda